¡Suscríbete al canal! ¡Dale, pibe! ¡Hasta, ya, ya, va! Yo pago porque en el humo yo creo verte Y para verte yo fumaré hasta la muerte ¿Qué voy a hacer si no puedo olvidarte ni amarte? Solo me queda recordarte Y sigue bailando Fuerza Ariel Bebeto ¡Vamos, la bicho! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Hasta, ya, ya, va! Y dice Dios mío Ayúdame a olvidar A esa mujer que no supe amar Y que fumar, señor Yo la puedo ver Pero ¿por qué, señor? ¿Por qué no la puedo tener? El humo del cigarrillo me hace recordar El humo del cigarrillo me hace recordar De mi amor El humo del cigarrillo me hace recordar El humo del cigarrillo me hace recordar De mi amor Je, 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 je Sigue, 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 sigue Y dale, dale, dale ¡Pum, pum, 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 va! Así, así ¡Rico, rico, 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 rico! Con cariño Para todos los seguidores ¡Adiós! Fumo porque en el humo yo creo verte Y para verte Yo fumaré Hasta la muerte ¿Qué voy a hacer si no puedo olvidarte? Y de amarte Solo me queda Recordarte Así, así Muévete Muévete Para vos, mi amor ¡Ahí va! Rico, rico, rico Cariño Así, mamá El humo del cigarrillo me hace recordar El humo del cigarrillo me hace recordar De mi amor El humo del cigarrillo me hace recordar El humo del cigarrillo me hace recordar De mi amor El humo del cigarrillo me hace recordar El humo del cigarrillo me hace recordar El humo del cigarrillo me hace recordar El humo del cigarrillo me hace recordar